Hey, parceros, un saludo muy especial. Hoy les tengo una rutina full body, con muy pocos implementos, no se asusten. Estamos en el gimnasio, pero esta la pueden hacer en casa. Entonces, ejercicio número uno, vamos a empezar con skipping. La idea de este ejercicio es que se haga una activación metabólica, que se lleve líquido sinovial a las articulaciones, que subamos la temperatura corporal. Es decir, este va a ser nuestro calentamiento, pero no por ello, es poco importante. De hecho, es supremamente importante. En el calentamiento podemos optimizar el resultado del entrenamiento. Entonces, elegí un ejercicio que es demandante, la verdad es que sí es difícil de hacer, que es skipping, es decir, vamos a correr en el mismo sitio. Y la particularidad es la siguiente, el calentamiento va a durar 10 minutos. Y de acuerdo al tipo de acondicionamiento que tenga cada individuo, lo va a sostener más o menos tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a calentar durante 10 minutos, pero si usted hizo 30 segundos y le tocó parar, para y vuelve y se reincorpora. Todo esto hasta los 10 minutos. Si usted es capaz de hacerse los 10 minutos en puro skipping, mi respeto, usted es un monstruo. Pero lo que vamos a tratar en el calentamiento es que se extienda durante 10 minutos la mayor parte que usted pueda estar activo. Acabamos de terminar nuestro calentamiento. Recuerden que es supremamente importante. Y ahora sí, nuestro primer ejercicio de la sesión de trabajo, vamos a arrancar con tren inferior. Hoy vamos a hacer un full body. Entonces, arranquemos con uno de los músculos que más se queda del tren inferior, que son los isquios, los isquios urales. Entonces, simplemente con una banda vamos a hacer peso muerto. ¡Suscríbete al canal! Terminamos peso muerto, estalladísimo. Son tan solo 5 series de 30 repeticiones cada una, pero realmente hacen bien la tarea. Segundo ejercicio, realmente es una biserie. Vamos a hacer avanzadas hasta completar 20 repeticiones con cada pie. Es decir, con el derecho hacemos 20 repeticiones, con el izquierdo hacemos 20 repeticiones y posteriormente a esto terminamos con jumping squats o sentadillas con salto. Cada circuito de esos es uno. Es decir, 20, 20 y luego 20 con salto es uno. Vamos a hacer 5 series de estas. Pasamos a nuestro tercer ejercicio. Ya trabajamos el tren inferior, ahora vamos para el tren superior. Vamos a hacer 4 series de entre 20 a 30 repeticiones. 30 son los campeones, 20 los perdedores. Ojo pues, es muy sencillo. A mí me gusta agregar un poco de resistencia a las flexiones de codo que hacemos para pecho. O lagartijas, también se conocen como lagartijas. Entonces simplemente nos ponemos la bandita para agregar algo de resistencia y se siente muy brutal. Cuarto ejercicio, hicimos pecho. Digamos que hay un fenómeno que se conoce como inhibición recíproca que dictamina que cuando un músculo agonista se contrae, el opuesto, el antagonista, se relaja. Si nosotros ponemos a jugar este fenómeno de inhibición recíproca a nuestro favor, como por ejemplo haciendo pecho y espalda, podemos potencializar muchísimo más el desarrollo de los dos grupos musculares. Entonces, como acabo de terminar pecho, lo que voy a hacer es espalda. Ejercicio muy sencillo. Nuevamente la banda. Buscamos una base desde abajo. Si tienen un perro grande como un San Bernardo o un gran danés también, funciona. Y vamos a hacer remo a una mano. Vamos a hacer cuatro series. La serie está compuesta por un brazo y luego el otro. Y en cada brazo vamos a hacer 30 repeticiones. Es decir, cuatro series de 30 a 30. Vamos a terminar con hombro. Este ejercicio se ve fácil y ridículo, pero no lo es. Para este ejercicio vamos a necesitar esta banda. Toman la banda y la botan, porque no la necesitamos. Y dice más o menos así. Se adopta la posición como de una especie de flexión para pecho, pero acortamos el espacio entre las manos y los pies. Y buscamos tocar el piso con la cabeza. Tóquenlo suave porque si no se revienta. Terminamos nuestro full body con cardio. Obviamente es una especie de HIIT. Es decir, cardio por intervalos de alta intensidad. Y la idea es que en el intervalo donde estamos saltando lazo, lo llevemos al máximo nivel. La regla es la siguiente. Vamos a hacer ocho series. Si usted hace saltos sencillos, va a hacer 100 saltos durante ocho series. Pero si usted es capaz de hacer dobles, vamos a hacer 50 saltos durante las mismas ocho series. La idea es que entre serie y serie, descanse 30 segundos. Máximo 40. Entonces vamos. Yo lo voy a hacer con dobles en alguna y sencillas en otra. ¡Viva! Voy para la séptima. Destruido. Ya voy a hacer sencillos. Entonces serían 100. Bueno, me pidieron que hiciera un cierre de este video y entonces este es el cierre. ¿No? ¡Suscríbete al canal!